Bueno, aquí es En Hora Prima, Michael Hutchins hablando del nuevo disco Elegantly Wasted Ya hablamos más o menos del título ¿Qué recuerdas de Latinoamérica? Uno de tus compañeros, no recuerdo el nombre Pero uno de tus compañeros fue muy divertido en Argentina Recuerdo muchas cosas sobre Buenos Aires ¿Algo de algo emocionante ocurrió ahí? Sí, muchas cosas A ver, ya, teinderas, porque estamos desde Australia Tenemos una idea diferente de la novela Sin tristeza razón Seremos cerca de los españoles Y hanos de esa cualč pneumatiza Entonces tenemos una realidad diferente Como tú decías y si vienes de Argentina o de la ciudad de México, o de donde vienes de la ciudad de México. Así que siempre hemos llegado in there early. Hemos hecho uno de los primeros shows en la ciudad de México por 15 años. Así que siempre hemos llegado in Asia y todo tipo de lugares. Y en Argentina y en México, Elegantly Wasted fue el número uno en los radios, y eso es lo que más gente que están interesada en la ciudad de México. Bueno, vamos a ir, espero, este año, en el final del año. Tenemos que empezar a tour en Sudafrica y ir a England y hacer los grandes festejas de los festivales en Europa. Catch todos esos, Ross Kilder y todos esos chicos. Y luego nos vamos a ir a la escena de un poco, y luego luego después de estar ahí. Bueno, ya lo saben, Inexcess probablemente de aquí a final de año para... ¿Hay un nombre para el tour? No, 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 no. Quizás no hay nombres de todo. No hay nombres de todo, Inexcess. Inexcess. Bueno, esto es un pedido especial. Esto es... ... 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